Previamente el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Municipalidades del Perú se reunió con el presidente del Congreso, Daniela Bugataz, para explicarle los alcances del proyecto presentado. La delegación estuvo integrada por Fermín García, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Municipalidades del Perú y 10 alcaldes de diferentes zonas del país. Ellos fueron recibidos por el titular del Poder Legislativo, Daniela Bugataz Majlouf, y los legisladores Juan Carlos Seguren y Luis Iberico. Indicaron que el proyecto presentado para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades tiene como principal objetivo el desarrollo de sus jurisdicciones mediante la descentralización. Esta ley, la 27972, data de más de 10 años, y obviamente ha tenido más de 200 modificaciones, pero creemos importante y sustancial la participación del AMPE en este importante evento. Acabamos de culminar la reunión con el presidente del Congreso de la República, el señor Abogataz, hemos le entregado la propuesta de esta iniciativa legislativa, lo va a canalizar a través de la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales, y además está el AMPE para que pueda sumar esfuerzos en esta comisión y pueda hacer de que finalmente se modifique la ley orgánica y sea, digamos, permita una vez modificado que los gobiernos locales realmente tengamos lo que establece la Constitución, la autonomía económica, política y administrativa dentro de su competencia, obviamente. AMPE es una asociación civil que agrupa a 1.800 alcaldes y busca el fortalecimiento de los municipios, su autonomía y desarrollo local e identidad cultural, así como su modernización.